Hola, hoy estoy haciendo una ensalada y estoy rayando la ensalada. O sea, aquí es donde yo trabajo y está mi propio restaurante, que se ve como una casa peluco. Ahí están los vasos, miren, miren. Y ahí está la ensalada de juegos y ahí está la nevera y ahí están todos los... ¿Qué más le vas a echar a la ensalada? Bueno, le voy a echar perejil, tomate, lechuga, de esas cositas como pan, como que tostado, le voy a echar eso. Bueno, despídate y ahora volvemos con otro video. No, 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 no. Después hago la otra.